ok chicas para la siguiente manualidad lo que voy a estar utilizando va a ser esta bandejita que tengo aquí en mi cocina voy a estar utilizando una cuchara de plástico toallita para las manos y lo que es el papel aluminio también voy a estar utilizando lo que son los dulces de menta y pues empezamos con esta otra manualidad gracias por acompañarme gracias y vamos a empezar ok chicas lo que vamos a hacer primeramente vamos a hacer a pues así bola como no sé cómo lo quieran decir nuestra toallita son como varias toallitas como tres toallitas nada más debería haber traído más ok vamos a hacer esto lo vamos a poner de esta manera en nuestra bandejita no es una bandejita muy grande es una bandejita pequeña y vamos a utilizar lo que antes vamos a hacer el aluminio para ponerlo en la parte de esta nada más lo vamos a ir poniendo así no importa que quede arrugadito eso no tiene nada que ver al contrario creo que se va a ver mejor y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer nada más ir poniéndolo así podemos ponerle otro poquito más para que nos quede un poco más abultado lo que queremos es que quede abultadito el aluminio también pueden usar más para que nos quede abultadito más o menos de esta manera y voy a poner tantito silicón caliente aquí nada más para pegar el aluminio que no se nos mueva en la orilla un poco no está saliendo vamos a dejar que caliente un poquito y regreso ok chicas ya lo tengo pegado le voy a poner un poquito más en medio nada más ponemos tantito más pegadura hay que tratar de no quemarnos nada más para darle más que quede un poco más alto más o menos así ahora lo que vamos a hacer tenemos nuestros dulces los vamos a ir pegando en esta parte de aquí con tantito pegadura nos terminó de pegar y les muestro chicas vamos a pegar lo que es nuestra cuchara ponerle tantita pegadura la vamos a poner por esta parte de aquí más o menos ponemos más dulces alrededor de ella poner otro acá les acabo de mostrar y tengo este corazoncito que los compré en la tienda del dólar es el paquete vienen siete simplemente nada más vamos a usar uno le ponemos tantita pegadura y lo vamos a poner en este parte de aquí y chicas pues tenemos nuestro helado de de menta espero que les haya gustado esta decoración y si te gustó no te olvides de dejarme un like un dedito arriba suscribirte al canal y estás viendo el canal de ideas y decoraciones gracias de nuevo por estar aquí bienvenidas siempre a su canal gracias de nuevo gracias de nuevo